Muy bien, comenzamos con la primera de las informaciones de la tarde y tiene que ver con una noticia acerca de un siniestro vial fatal, lamentablemente, otra vez en la mañana de la ciudad de Resistencia. Accedemos rápidamente a www.diario21.tv para conocer aún más acerca de esta información. Un siniestro entre un colectivo y una motocicleta dejó como saldo un muerto en la mañana de la ciudad de Resistencia. El individuo que conducía la motocicleta falleció en el acto tras colisionar con una unidad de la línea 106 de la empresa Ersa en Avenida Alberdi y Malvinas Argentinas. Allí estamos viendo la imagen. Esto ocurrió cerca de las 6 y 5 de la mañana. Allí en ese lugar que estábamos haciendo mención, Avenida Alberdi y Avenida Malvinas Argentinas o Avenida Soberanía Nacional. Así, a las 6 y 5 de la mañana, por razones y motivos que aún se tratan de establecer, un colectivo de la línea 106 de la empresa Ersa colisionó contra una motocicleta modelo Zanella ZB, 110 centímetros cúbicos. Lamentablemente, el conductor del motor rodado falleció al instante, perdió la vida allí en el lugar. Se conocían y se estaba tratando de determinar por las horas de la mañana todavía la identidad justamente de este fallecido, producto de que en su interior de sus prendas no poseía ningún tipo de documentación que acreditase la identidad del fallecido. Reiteramos, otro siniestro fatal en la mañana de la capital chaqueña ocurrió a las 6 y 5 de la mañana entre un colectivo y una motocicleta. ¡Suscríbete al canal!